hola aries aries te traigo tu lectura para el mes de diciembre arias recorda mirar tu ascendente que yo hago tarot evolutivo y astrológico así que estaba esperando hacer las lecturas el día del eclipse o después porque venía media eclipsada yo misma así que estaba esperando un poco tener las energías acordes no aries bueno puedes colaborar conmigo a través de cafecito si te gusta lo que hago a modo de un pequeño intercambio energético si estás en argentina y si estás en otro país a través de paypal una pequeña colaboración siempre viene bien como para sentir este intercambio energético no bueno aries estamos con estos eclipses en sagitario hoy 4 de diciembre cuando veas esta lectura obviamente ten en cuenta eso bueno dónde cae sagitario para los de aries sagitario para los de aries cae en la casa 9 casa de los viajes a largo plazo de las carreras largas y se viene trabajando hace mucho tiempo en este eje de las carreras largas las carreras cortas los cursos las universidades y hay ganas de trabajar no o de irse a otro país o de irse a otra ciudad más cercana a mudarse de barrio la gente cercana a la gente lejana y bueno para algunos ascendente en aries también esto ya le empieza a caer en la casa 2 y en la casa 8 entonces hay un replanteo para los de aries ascendente obviamente por eso te digo el replanteo sobre los recursos que uno tiene como los comparte con los demás que yo ya lo venía hablando en la lectura anterior mirala si te resuena un poco el presente y bueno el tema de la casa de la casa 2 de la valoración para algunos ya te digo les cae en la casa 8 y se dan cuenta de con quién comparten los recursos hasta sexuales no también las herencias para la gente muy mayor bueno hay una energía como de quietud y de acción a la vez aries es re loco esto porque aries a veces tiene como mucha energía y de repente se queda sin nafta y no hace nada no aries bueno vamos a ir por partes si son mujeres aries hay comunicaciones hay la mujer aries aguerridísima ya para algunos ascendente aries donde está marte que su regente en la casa la casa 8 de la acción bueno esta casa va a estar en movimiento ahora en diciembre la casa 8 es el poder personal es el magnetismo es el poder en los recursos materiales es ganar recursos materiales a través de otras personas para las mujeres aries fíjense que están como en esta energía de buscar si está sola por ejemplo buscar una pareja que tenga como un nivel adquisitivo que tenga algo que digamos no y bueno empieza este diciembre con esta mujer aguerrida con esta necesidad de encontrar nuevos socios si hay ganas de crecer en algún tipo de proyecto o de buscar amistades o socios o colaboradores que estén al nivel de uno con que lo ayuden a crecer no la mujer con energía de aries sobre todo muy enfocada en esto en el comunicarse nuevamente en nuevos socios que le ayuden a crecer materialmente se ve claro este camino hacia el emperador por ahí buscando un socio compañero con nivel adquisitivo se reve esto y me parece que si estás ahí no bueno el hombre igual pasa algo con los cortes hay un cortecito los eclipses ya te digo entra y sale gente no entonces no a un a nivel de que hay ya yo quiero que entre esta persona no es que sucede por una cuestión karmática entonces veo mucha desconfianza también a nivel laboral o económico por ahí si hay si hay ganas de invertir se está investigando sobre cómo hacerlo o desconfiando no sé sobre las inversiones o sobre lo que es economía bueno a muchos de aries que trabajan en relación de dependencia cobran a guinaldo entonces bueno están viendo cómo hacer con esto qué hacer con esto invertirlo de un modo inteligente también puede ser y hay una comunicación acá hay una charla fuerte o hay un enjuiciamiento no sé si has estado en un juicio a nivel laboral pero sí tal vez si estuviste en juicio o estás en juicio con algún empleador hay novedades sobre esto pero empiezas como a desconfiar un poco a ver con más claridad o no es ya ascendente aries está mirando mucho cómo hacer para sacar más renta de lo que tiene de acá a un año dos años más o menos vas a estar replanteando te mucho eso y de los recursos que obtenes obtenes sobre los demás ya es momento de que los hagas vos por tu propia cuenta o sea que vos tengas tu propio kiosquito que vos tengas tu propio kiosquito se le dice no sé a changuitas de cinco mil por ejemplo tengo este trabajo y aparte tengo estas changuitas tengo otros ingresos por las dudas no como empezar a tener tus propios recursos para evolucionar y sobre todo para mejorar tu autoestima así que harías muchas comunicaciones mucho enjuiciamiento estás armando estrategias sobre todos esos mujer y vas a tener una comunicación o inclusive si no tienes trabajo una comunicación fuerte sobre alguien que te ofrece un trabajo si sos hombre hay una energía de una mujer que te comunica algo de un modo fuerte o te hace una propuesta y desconfías pero si está este tema de que como uno se está empezando a valorar de otra manera les llama mucho la atención y está evaluando seriamente seriamente aries el tema de la valoración así que estás ahí buscando la manera de accionar y de obtener los resultados no tus valores es lo más importante en estos en este año que se viene nuevo así que atención con eso en la mentalidad ya te digo hay mucha mente mente ganadora necesitas tener la mente en posición ganador o ganadora y me parece que si sos mujer también en esta energía aguerrida va bajando va disminuyendo a medida que va terminando el año pero tengo que comentar por ahí hay muchos aries que se sienten solos o solas porque está este irón en casa uno para muchos que todavía es sanar el auto valoración y bueno hay aprendizajes de tener que estar con uno mismo también pero bueno creo que las fiestas uno va a estar mucho más guardado el principio los primeros 15 días aries va a estar con una energía increíble y ya después va a ir disminuyendo porque se va a ir encontrando con que muchas personas no están tan pendientes como uno quiere me llama mucho la atención cómo pasa la energía de ser recontra materialista principios de diciembre a ser recontra espiritual y ermitaña hay un gran cambio luego de los eclipses acá hay un cachetazo que le da la vida la vida te da un cachetazo de realidad aries y me parece que vas a tener que tomar las cosas de otra manera los recursos que uno tiene también son recursos de decir bueno sé hacer esto puedo enseñarle esto al otro también no es solamente el valor plata no creo que la plata es un gran replanteo el trabajo y bueno me parece que ya si vos sos hombre aries por ejemplo esta mujer que estaba aguerrida te hace dar cuenta de un montón de cosas y me parece que es una cuestión de necesitar tiempo de calidad también el casa 2 no es solamente ya te digo tener bienes materiales sino que también gozar de ese tiempo disfrutar de una buena comida disfrutar de por ejemplo no sé de una buena bebida disfrutar de un buen evento disfrutar de un buen descanso sobre todo también entonces es un gran replanteo de aries de cómo dosifica su energía me parece que si estás interesado en alguien no la veo muy bien aries creo que hay una especie de apuñalamiento por la espalda no sos el único ni la única los eclipses salen verdades a la luz sinceramente yo no voy a caretear nada acá por ahí te lanzaste fuertemente contra algo y no ha llegado voy a ir mezclando esto mientras te lo comento para ir intercambiando la energía entre los tarots bueno yo creo que has aprovechado algunas oportunidades o ha vuelto amistades del pasado y te terminas sintiendo solo o hay un amigo o una amiga que se siente muy muy solo o muy sola pero aries te ves medio no no sé si espero que no te resuene por supuesto depende de la edad depende si trabajas o no de la edad que tenés y todo en la situación sentimental o de pareja en la que estés pero no no sé si es el mejor de los meses para que vos te lances me parece que es un mes para evaluar con quién te juntas por ejemplo creo que has aprovechado algunas oportunidades que te han salido mal un poco el tiro por la culata como que se te baja de un ondazo realmente me da esta sensación pero creo que esto bajarte de un ondazo es para que vos te des cuenta de los recursos que tenés y de que podés revertir la situación desde un lado más espiritual o más empático ya te digo hay energía de compartir ideales no solamente de ser amigos por conveniencia mirá que opuestas que son las polaridades no principios de diciembre hay mucha energía de materialismo de plata de gasto de derroche y de mitad de diciembre para adelante como más espiritual o con usar los recursos filosóficos o las buenas charlas son los buenos momentos son diferentes las relaciones hay una energía de conectarse con la gente por interés y después ya de conectarse desde un lado más realista entonces creo que los eclipses te pueden dar vuelta la página no creo que también si está solo suele el exceso de derroche por las noches o de salida y de eventos en el fondo te hace sentir vacío o vacía se ve esto mirá en el amor más allá que algunas amistades se han sentido pesada tu presencia o vos sentís pesada las presencias de otras personas se ve como una sensación media de soledad o de encierro a finales por eso te digo por ahí las fiestas te pegan mal o por ahí simplemente no sé trabajas en sin relación de dependencia y no tenés ni un aguinaldo ves que todo el mundo cobra el aguinaldo bueno por ahí hay algo emocional hay hay una cuestión de empezar a usar los recursos de un modo más espiritual y bueno en el amor esto por ahí declaras tu amor y la otra persona no aparece o hay un bloqueo en redes o el exceso de fiesta descubrirse una traición no o la otra persona se libera porque también se ve como una mujer queriendo conquistar conquistar y no encontrándolo y si no también a un hombre queriendo conquistar conquistar y no encontrándolo creo que si sos mujer el hombre es el que está menos interesado sinceramente y una mujer acá de la relación sintiéndose sola realmente pero me parece que la mujer cuando se siente sola lo que hace es ir mirá no nos olvidemos que salió el caballo de espadas que ella siendo objetivo irán luchar por lo que uno quiere alguien no se va a dar por vencido si no lo encuentra por un lado se va a buscarlo por el otro y se va a guardar o sea aries te tira la posta y se toma el palo o sea es así ya lo habíamos visto en la lectura anterior pero bueno me parece que es un mes para los solteros sobre todo veo mucho la energía de los solteros que están como comunicándose con gente encontrándose con gente y que las los resultados no sean de los mejores no como o por ahí estás simplemente conociéndote con alguien y te enteras que esa persona está conociendo con otra más y te apuñala por la espalda o que entendés pasa algo ahí con los eventos con la salida con la salida nocturna con las noches pasa algo ahí para mí descubrir es algo que te apunte se te hace sentir apuñalado por la espalda pero no se ve como que estás en pareja me entendés real consolidada y si estás en pareja por ahí otra persona se libera mucho y esto te hace sentir como solo sola hay una sensación que cambia rotundamente la energía para los finales bueno en la salud también poner pasiones dosificar empezar a hacer terapia no sé casi si estás en pareja por ejemplo sí 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 el hombre para mí corta o se aleja por una cuestión de necesitar paz y prefiere estar solo que mal acompañado sobre todo si preguntaste por un hombre por ejemplo también un hombre que es algo que se separa para quedarse tranquilo o que hace un cambio radical o puede ser una mudanza también porque esto sale en el hogar y en la familia o por ahí si tenés un hijo grande se transforma no sé soltería amigos no pero los amigos igual te hace sentir medio solo es medio raro el tema de las amistades atención y bueno hay que dosificar la energía me parece que esto es muy importante no hacer todo de golpe hacer de a poquito y bueno nuevas charlas meditación mucha meditación mucho hay que necesitar veo nervios o sea como que necesitas buscar la paz de un modo urgente no termina todo siendo recontra espiritual al final o hay que cambiar para si quieres recuperar una relación porque acá se ven dos personas mayores o una persona introspectiva dos personas introspectivas primero se ven dos personas muy aguerridas solo de pasión y por otro lado se ven personas que ya hace mucho tiempo que están que capaz no sé como que falta consolidar de otra manera bueno capaz estás hace muchos años en una pareja la mujer desconfía se entera que el hombre hizo algo y bueno hay que necesitar poner la balanza equilibrar nuevamente esto hay muchas dos energías acá comentame en cuál estás vos no si estás en sola con esa energía de el fuego de pasión de quiere ir a buscarlo porque no sé pasiones sexo lujuria o en pareja decir bueno donde estamos demasiado quietos y por ahí viste picoteo por otro lado puede pasar también ojo con esto hay que buscar hay un intermediario a cada puede ser que aparezca gente para equilibrar un poco los deseos también comentame alguien cuál sos me interesa esto porque nunca salió una una lectura así que sea tan diferente en tantas energías distintas es muy loco esto bueno por ahí ya te digo se picotea por otro lado o hay unas ganancias que le ocultas a la otra persona puede ser que aparezcan personas en el medio para alimentar esta energía sexual que va a estar vibrando este martes en casa 8 para muchos y encima me valoro de otra manera busco lo que quieran por otro lado que me haga feliz realmente si el sol una necesidad de disfrutar de la vida pero de hacerla muy bien o sea de mantener muy fuerte el secreto o vos o la persona por la que preguntaste y bueno si por ahí has atravesado por momentos de mucha confusión te sentís traicionado y vas a buscar tu felicidad por otro lado termina la lectura con la templanza o sea buscar la paz comunicarse de un modo tranquilo y hacer malabares entre dos opciones me parece acá aries atención hay que armar muy bien las estrategias se ve una energía aguerrida y una energía de bueno capaz con vos me porto bien y me porto mal por otro lado hay que ver eso ojalá no aries ojalá sea todo feliz pero la verdad que yo te tengo que decir la verdad acá no puedo ocultarlo sinceramente así que aries bueno mira tu ascendente igual o tu luna para ver terminar que te resuene compartimos un cafecito a modo de intercambio energético mi cumpleaños es ahora en enero dentro de poco así que ya puedes ir mandándome un regalito una donación para que siga con las lecturas y bueno nos vemos en la próxima te deseo un feliz año atención con las fiestas viste hay que equilibrar si no querés viste hay que lidiar o conversar de que si no querés no querés viste atención con esas cosas espero que te haya gustado feliz año y nos vemos en la próxima te mando un abrazo enorme aries gracias